En busca del llamado sueño americano, Marlon Murías, un joven salvadoreño de 24 años, perdió su vida. Según su familia, tardó seis meses en llegar a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro para sus seres queridos, especialmente su hija de siete años que ahora queda en la orfandad. Mi hijo salió el 16 de agosto de acá con la ilusión de darme mejor vida, decía él, que ella no trabajara y pues pensaba en su niña, que él quería que su hija fuera a la universidad. La oportunidad que él no tuvo, por cuestiones económicas también, que siempre no hemos sido unas personas de mucho dinero, escasos recursos somos, y pues mi hijo llevaba muchos sueños, ilusiones, que se las troncharon en el camino. Llegó a Houston, Texas el 7 de febrero y dos días después fue asesinado a balazos por desconocidos. Ahora, su familia pide ayuda económica para repatriar su cuerpo. Su madre asegura que no ha recibido respuesta de las autoridades y los únicos que han aportado económicamente son vecinos y amigos del pueblo de Concepción, Quezaltepeque, en Chalatenango. Mi mayor deseo y el de mi familia es que mi hijo venga, para que le podamos dar una santa sepultura, tener donde irlo a llorar y pues tal vez se le mueva el corazón a todas las autoridades. El dolor de la familia está bastante grande porque el cuerpo de él está lejos y lo que queremos es traerlo a su tierra y poder enterrarlo, ayuda del gobierno y cosas así, no hemos tenido respuesta. Y pues nos estamos moviendo con la ayuda del pueblo, haciendo actividades y todo, para poder recaudar ese dinero y pagarlo gastos funerales para poderlo traer y darle su santa sepultura acá.